Sara León, periodista de Libertad Digital que está siguiendo este caso y que además está haciendo unas aportaciones interesantísimas. Quiero que nos comentes qué ocurre con esa famosa sentencia condenatoria de él. ¿Es por malos tratos, la del padre? Sí, bueno, es por un caso de violencia de género, por una discusión puntual que ellos tienen en un momento en el que, bueno, pues él le dice a su expareja que quiere el divorcio, ella no quiere. Bueno, pues se enzarzan en una discusión y efectivamente, según Costa ha probado en sentencia, él la zarandea, la agarra del brazo y le provoca ciertos hematomas en un brazo y en una espalda. Pues ahora, Sandra, pero antes de que entremos en eso, danos todos los detalles exactamente de cómo se encuentra la niña, los indicios que hay policiales, la investigación por qué derroteros está caminando, es decir, a qué tipo de acusación se puede apuntar y si las sospechas apuntan efectivamente a la madre por un posible asesinato. Yo creo que eso es totalmente incuestionable, de hecho, la acusación que ha hecho el juez es por asesinato, ni siquiera por homicidio, que bueno, pues es un tipo más atenuado, ¿no? Es por asesinato. El caso es tremendo, bueno, pues la gente lo ha vivido todos estos días, pero efectivamente el viernes se le da la custodia al padre, el padre lo celebra y hasta ese momento el puente de todos los santos le correspondía a él pasarlo con la niña, pero al cambiar la custodia, pues la madre pasa a disfrutar de la pequeña fines de semanas alternos y puentes. Eugenio quiere hacerlo bien desde el primer día y por tanto le dice a su exmujer que si quiere que vaya a recoger la Segovia para que pase con ella el puente de todos los santos, ¿no? El sábado va hacia allí, la recoge y fíjate porque aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Este padre, Eugenio, como tantos otros padres que se ven inmersos en delitos de denuncias falsas, etcétera, etcétera, graba la entrega de la niña porque, claro, como luego se le puede acusar de cualquier cosa, él está acostumbrado a grabar todas las entregas. Y cuando pasa todo y Eugenio ve ese vídeo, dice que cuando se la da, ella le mira a él y a su pareja y se ríe. Y Eugenio está convencido de que a ella sabía que la iba a matar. Y de hecho, la presunta asesina, insisto, sábado por la tarde coge el coche, se va a Gijón y cuando llega lo que se crece es que en ese momento le da a su hija un colacao con barbitúricos, se lo toma y la niña fallece por asfixia por todo lo que se ha tomado, ¿no? Hablan de Orfidal, de Nantium, pero en cantidades, os podéis imaginar, pues mortales completamente. La niña fallece y está 24 horas con su cadáver en casa. Cuando la policía la encuentra, la encuentra con ella en la cama. Pero es que es muy importante lo que sucede y es que quien da la voz de alarma es precisamente la familia de ella, que no la consigue localizar y el hermano, según contaba estos días el Comercio, periódico asturiano, dice que el hermano recibe un mensaje de ella tras conocer la sentencia que le da la custodia al padre, que dice, antes de dejarla con él, la mato. Cuando es tu propia familia, cuando es la propia familia de esta mujer la que da la voz de alarma a la policía es porque realmente son conscientes de que es capaz de hacer algo así. Porque yo creo que a cualquiera de nosotros nos dicen algo así de algún familiar nuestro y dudamos, ¿no? Dicimos, pero ¿cómo va a ser? Esto es imposible. En el momento en el que es la familia de ella la que da la voz de alarma es evidente que es por algo, ¿no? Entonces la policía, al no localizarla, se presenta allí en su casa y es cuando ve que está acostada en la cama con la niña ya muerta, ¿no? Ella en ese momento sí que reconoce que le ha dado un cóctel de barbitúricos. Es verdad que luego, a partir de... Esa es la declaración que ella hace, pero después se ha negado a declarar, con lo cual no hay más confesión que la del momento, pero la hay, ¿no? Claro, pero de momento hay una confesión de ella apuntando a su autoría e incluso a la mecánica utilizada para asesinar a la niña. Efectivamente, y es por eso por lo que el juez la acusa ya de asesinato, ¿no? Yo me acuerdo que al principio intenté hablar con Eugenio para hablar con él y me decía vamos a esperar porque ahora mismo lo que más nos importa es qué pasa con la acusación que hace el juez instructor, ¿no? Porque son momentos muy determinantes porque le pueden acusar de homicidio o de asesinato y asesinato es mucho más grave y le puede caer una pena mucho mayor, una prisión permanente revisable, que a lo mejor con homicidio no, ¿no? Y otra cosa, otra cuestión clave también es las facultades mentales que tenía en ese momento para cometer ese asesinato. En un principio el juez ha considerado que estaba en plenas facultades y por eso de hecho pues está en prisión, ¿no? Porque si no pues podría estar en un centro psiquiátrico o una cosa así. Pero de todas formas probablemente esto a lo largo del juicio pues sea una de las cosas que esgrima probablemente la defensa, ¿no? El decir que bueno, que a lo mejor estaba en aquel momento enajenada o bueno, es verdad que ella estaba en tratamiento psiquiátrico por problemas que tenía y probablemente eso sea una de las cosas que aleguen para intentar minimizar la pena que no obstante, insisto, con esa confesión y con ese relato de los hechos yo creo que es incuestionable el asesinato. Sandra, hasta que le dan la custodia al padre y sucede lo que sucede, esa entrega efectivamente en Segovia, Puente de Todos los Santos, se la lleva la madre y efectivamente es asesinada la niña. ¿Cuál ha sido el tránsito hasta llegar a ese momento? ¿Cuántas denuncias falsas ha aguantado el padre? ¿Qué ha ocurrido durante todo ese periodo? Él, según ha relatado estos días, ha llegado a recibir hasta 28 denuncias falsas. 28 denuncias falsas no solo contra él, sino también contra su familia, ¿no? Con los abuelos de la niña, etcétera, etcétera. Le han acusado de maltrato hacia ella, hacia su espareja, también hacia la niña, de abusos sexuales. Le han acusado de todo. ¿De abusos sexuales a la niña? Sí, sí, sí. O sea, ha habido de todo. Lo que pasa es que todo se ha desestimado, con lo cual cuando una denuncia se desestima no hay sentencia como tal. Es verdad que aquí siempre hay mucha polémica porque se dice, es que no son denuncias falsas. Claro, el problema en este país es que si tú presentas una denuncia por unos hechos tan graves y se desestima, no se considera denuncia falsa hasta que el padre, en este caso, no denuncia. Por denuncia falsa hay un juicio y así lo demuestra. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los hombres no lo hacen. Porque, claro, ellos tienen que demostrar no solo que no tenía base para hacerlo, o sea, para denunciarlo, sino que era algo premeditado y falso como tal. Tienes que demostrar, Sandra, efectivamente, que la denuncia era con ánimo de presentar una denuncia falsa. Entonces, es tan complicado y te hacen pasar un trámite tan complicado, incluso, por ejemplo, si hay denuncias falsas por maltratar o abusar a la niña, probablemente llamen a declararla a la menor. En muchos casos los padres no quieren hacer pasar por eso a sus hijos, con lo cual al final dicen, pues mira, yo lo dejo y ya está. Pero, claro, a lo mejor es que aquí se debería actuar de oficio, ¿no? Porque yo una de las cosas que me he preguntado todos estos días es una persona que es capaz de asesinar a su hija de forma tan fría en estas circunstancias y tan rápido, insisto, porque recordemos, la recoge el sábado por la tarde y por la noche la asesina. Una persona así ya tenía que haber algún indicio de que algo así podría pasar, ¿no? Y a lo mejor ese indicio son precisamente las 28 denuncias falsas. Nadie tomó medidas al respecto. Nadie podía haber determinado... Sandra, ¿en qué espacio de tiempo se producen las denuncias falsas? No, la verdad es que en ese sentido tengo que decirte, Carlos, que Eugenio no ha aportado toda la documentación de esas 28 denuncias falsas, con lo cual yo no sé exactamente en cuánto tiempo exactamente, ¿no? Es verdad que ellos se divorcian en 2018, con lo cual, como máximo, estaríamos hablando de un plazo de cuatro años, pero no sé exactamente el lapso de tiempo. Sí que es verdad que, bueno, es importante todo lo que ha pasado con la denuncia. Yo os he escuchado hablar antes y para mí hay una cosa muy significativa en todo este caso, Carlos. Estamos muy acostumbrados a la manipulación mediática, desgraciadamente, ¿no? De hecho, estos días hay quien parecía sugerir que, bueno, que es que como excusando, ¿no? El que hubiera asesinado a una niña, a esta mujer, por la condena de violencia de género, ¿no? Estamos muy acostumbrados a eso, pero es que a lo que hemos asistido estos días, Carlos, es a una manipulación por parte de la justicia. Es algo insólito que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya emitido una nota de prensa sobre este caso y sobre la condena por violencia de género de Eugenio. Porque tú, como Tribunal Superior de Justicia, si tú ves que hay polémica en la sociedad, puedes facilitar y poner a disposición de los medios las sentencias y que cada medio saque lo que él quiera. Pero es que lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es emitir un comunicado en el que cuenta su propio resumen de lo sucedido. Y qué casualidad que en ese resumen de lo sucedido cuenta que a Eugenio le condenan por violencia de género por una discusión puntual, pero omite que en esa misma sentencia el juez desestima otras tres denuncias por violencia habitual, por lesiones psíquicas y por injurias de la exmujer de Eugenio, con gravísimas acusaciones hacia esta mujer. Acusaciones de que falta la verdad, y esto es literal de la sentencia, de que proporciona informaciones sesgadas, y esto es literal de la sentencia, de que su testimonio tiene fisuras y de que incluso, y esto es muy significativo, el propio perito al que ella llama, ella dice, bueno, en un proceso cada uno puede llamar a sus propios peritos. Bueno, pues la exmujer de Eugenio llamó a un perito, a un psiquiatra de parte, y dice, evalúeme para poder adjuntar su informe en el juicio. Y ese perito duda de ella y dice que dice falsedades. Y es más, el juez dice, yo absolvo a este señor de violencia habitual, de un delito de violencia habitual, basándome en lo que dice hasta su propio perito. La sentencia es demoledora contra la exmujer. Y sin embargo, todo eso no dice nada al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sobre todo, Sandra, tú decías una cosa que es importantísima, pero ¿cuál es la función del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? ¿Hacer de documentación de prensa para una determinada versión? O sea, ¿desde cuándo un Tribunal Superior de Justicia dice, uy, que la opinión pública se está escorando hacia este lado, vamos a torcerla hacia el otro? ¿Esa es la función de un organismo jurídico del orden judicial? Esto es un escándalo mayúsculo. Yo no sé si hay precedentes de una actuación similar. Yo, desde luego, no la recuerdo. No sé si alguien la recuerda. A mí me parece un hecho gravísimo porque, además, todos sabemos que a veces las medias verdades son peores que una mentira. Y en este caso, lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es emitir una media verdad que, al final, lo que hace es condenar a un hombre al que, bueno, pues sí, yo no entro en si era verdad o no era verdad. Es verdad que Eugenio siempre ha dicho que eso era mentira. Siempre ha defendido su inocencia del delito por el que se le condena, finalmente, a nueve meses de prisión. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Y todo lo que dijimos sobre la actual mujer? Pero, Sandra, sobre todo, vamos a ver, pero si es que, de verdad, que yo acepto lo que está juzgado, acepto lo que está aprobado, creo en el Estado de Derecho y creo en nuestro sistema jurisdiccional. Se puede equivocar, se puede equivocar, pero creo en él. A partir de ahí, es una persona que tiene una condena por esos malos tratos, que ha tenido 28 denuncias falsas y demostradas exactamente en el mismo sistema judicial que eran falsas. Y aparece una niña asesinada que tiene una testifical de la propia madre declarando su autoría, luego parece que quiere dar marcha atrás en esa testifical, pero de momento lo ha dicho y que ha dicho incluso cómo la asesinó. Y la opinión pública carga contra el que hizo unos malos tratos en la tensión del divorcio. Pues yo, sinceramente, aceptando todo, no es que no lo pueda entender, es que solamente puedo llegar a la misma conclusión que tú. Hay una decisión tomada de manipulación informativa para condenar a determinada gente, aunque tu delito, tu crimen, llamémosle como quiera, sea de una gravedad y de una magnitud absolutísimamente inferior con respecto al asesinato de una niña. Es que la historia es que es obvia y es evidente y no sea que están jugando determinados tribunales. Y simplemente para que la gente tenga un contexto de qué son los tribunales superiores de justicia, cuando nosotros hablamos de la politización del Tribunal Constitucional o hablamos de la politización del Consejo General Perjudicial, la gente tiene que saber que en muchas de las decisiones de los tribunales superiores de justicia, el juez que desequilibra en las decisiones colegiadas está designado por mayoría de la Asamblea, es decir, de los parlamentos de cada comunidad autónoma. Yo solamente conozco una comunidad autónoma que está tramitando, y de hecho lo está tramitando en estos momentos una ley para acabar con esta barbaridad, que estén politizados también hasta la composición de los tribunales superiores de justicia. La comunidad que lo está tramitando es la Comunidad de Madrid. No he visto a ninguna otra que haya cruzado la línea de decir de qué vamos, de qué va esta película, de qué va esta historia, que no pueden estar manoseadas hasta las salas de los tribunales superiores de justicia. Entonces lo digo simplemente como contexto, es decir, cuidado porque esto de el Poder Judicial tiene politización, luego el resto de organismos están fuera de ella, los tribunales superiores de justicia no, lo siento, pero es así, no están fuera de esa órbita de politización. Y de hecho, Carlos, los propios abogados de Eugenio, del padre de la niña, valoran emprender acciones legales contra el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León precisamente por esto, ¿no? Ignacio Blanco, que es además presidente de Vox Asturias, lo decía el otro día, es que los castellanos y leónenses ya no tienen garantizada, ya no su intimidad, sino el que no se utilicen los datos de forma manipulada, el que no se trate su información de forma objetiva, ¿no? Yo de verdad que insisto que es un hecho gravísimo porque a la manipulación mediática, a la manipulación política, pues por desgracia estamos acostumbrados, pero yo creo que hace mucho que no vivíamos un caso de manipulación judicial tan grave en un estamento, como bien dices, que además no es de las altas esferas, ¿no? No estamos hablando del Tribunal Constitucional, que bueno, siempre estamos, ya parece que asumimos que está politizado, ¿no? Estamos hablando de un Tribunal Superior de Justicia. Sandra, un placer, un placer, de verdad, además que bien lo cuentas. Gracias, Carlos, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno.